Hola, ¿cómo están familia IMSS Indicato? Seguramente para los que tenemos un poquito más de antigüedad, alguna vez hemos escuchado la leyenda de la planchada. Pero, ¿quién es realmente la planchada? ¿Dónde inicia su historia? Seguramente los compañeros eventuales, los compañeros nuevos, que recién entraron al instituto y a esta gran familia, seguramente les han comentado alguna historia respecto a este personaje fantasmal que aparece por ahí en los hospitales. ¿Pero quién es realmente la planchada? ¿De dónde viene esta historia? ¿Es de aquí de San Luis o del DF? Acompáñenme a ver esto, la planchada. Esta historia data en San Luis Potosí, a principios del siglo pasado. Un San Luis Potosí que converge del escenario caótico de la guerra. El doctor Miguel de Otero y Arce marcaba la historia de San Luis Potosí. En un San Luis Potosí, a un escaso, de hospitales pediátricos infantiles. Inicia esta historia en el antiguo hospital civil. El antiguo hospital civil se encontraba entre los barrios del Montecillo y de San Sebastián, cerca del costado sur del Templo de San José. Cuentan que entró a formar parte del personal una enfermera llamada Eulalia. De buena presencia, quien desde el principio dio muestras de profesionalismo y diligencia. Por lo tanto, se ganó la simpatía y el aprecio de personal médico y administrativo. Eulalia repartía su tiempo entre su trabajo en el hospital y en atender a su familia, que consistía en su madre y sus dos hermanos menores. Llevaba una vida tranquila, sosegada y al mismo tiempo activa. Años después, se inauguraba un flamante hospital con el nombre de Hospital Central Dr. Morón Espriato. Y a este hospital pasó la mayor parte del personal del antiguo hospital civil, entre el que se encontraba Eulalia. A este mismo lugar llegó a hacer sus prácticas profesionales un doctor de nombre Joaquín, quien al poco tiempo dejó no ser a Eulalia, la hizo su novia. Duraron un tiempo así y como todo marchaba bien, Joaquín le propuso matrimonio a la inocente enfermera. Solo como condición, el joven doctor le pidió que lo esperara seis meses porque tenía que tomar un curso de medicina en Monterrey. Pasó el tiempo y cuando estaba por cumplirse el lapso, Eulalia, con la ilusión de que pronto se casaría, compró el vestido de novia. Al mismo tiempo, en el hospital hubo un baile y cuando le preguntaron a Eulalia si asistiría, ella dijo que no porque no estaba su novio Joaquín. Uno de los doctores le dijo que estaba equivocada porque Joaquín se había marchado a Monterrey a casarse. Tal noticia derrumbó a Eulalia cambiándola por completo y sumiéndola en una terrible depresión. A consecuencia de esto, trataba de mala gana a los pacientes. No les daba sus medicinas. Y se dice que muchos murieron por sus negligencias. Transcurrió el tiempo y la enfermera, tras una muy penosa enfermedad y dolorosa, murió en el mismo hospital donde trabajaba. Se encuentra que desde entonces en ese hospital se aparece una enfermera puramente vestida de blanco y que de vez en cuando atiende pacientes y entra a procedimientos quirúrgicos. Da medicamentos e inclusive se le ve entrando a oficinas. En 976 se realizó un concurso de poesía llamado Dr. José Rojo de la Vega, convocado por el comité organizador de la 22 Asamblea Nacional de Cirujados, de la cual concursó el siguiente poema. La planchada fantasmal, enfermera que lucía impoluto uniforme almidonado, con un noagran esmero y con primor planchado. En el viejo hospital se parecía a los pacientes atendía con eficiencia. Especial cuidado, sin nocturno bregar, rudo y callado. Vea la enfermera se dormía. ¿Quién era esa mujer? ¿Era alma en pena? ¿Era flor por la vida desechada? Si purgaba, singular condena. Todavía de vez en cuando hay alguien que comenta que fue atendida por esta enfermera de pulcra presencia y almidonada. Estas apariciones han sucedido en el hospital central, el hospital 2 de Cuauhtémoc, el hospital 1 de Zapata y en la clínica 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Familia IMSS Indicato, ¿te has topado con este célebre personaje putusino? Si es así, haznoslo saber. Se dice que esta leyenda originalmente es del DF, pero esto es completamente falso, ya que los primeros registros que existen son de los hospitales que existen aquí en San Luis Potosí. Compañeros, amigos, familia, espero que les haya gustado este pequeño video. Por favor, regálenme un like, un me encanta, un me divierte, cualquier reacción es buena para nosotros. Y síganos en nuestras redes en Facebook como Toretto TV, Familia IMSS, Sindicato y en YouTube con el mismo nombre. Espero que les haya gustado, amigos, familia, y hasta la próxima.